¡Buenos días a todos, a todas! Vamos a dar continuación a la primera ponencia del Congreso Binómico y de esta forma doy paso a Fernando Rivarola y Gabriela Lafuente del Baquiano que vienen desde Argentina, desde Salta, para contarles sobre nuestra gastronomía. ¡Buenos días a todos! En la ciudad costera de Mar del Plata, Argentina. Luego de tres años de estudios intensos, se vino a recorrer Europa, donde ancló en los puertos de Málaga, Andalucía y Marbella. A su regreso a la Argentina, junto a la sommelier Gabriela Lafuente, quien cursó la carrera en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas, realizaron una búsqueda de productos autóctonos y endémicos. Y de esa forma nació el Baquiano en el año 2008. Su trabajo ha sido evolución constante. Primero, identificando aquellas carnes autóctonas olvidadas en el menú, como el ñandú, la vizcacha, la llama, el yacaré, ciervos, aves, peces de río y de mar, como la palometa, el pejerrey, el pulpito tehuelche, solo por nombrar algunos. También fueron incorporando los piñones de araucaria, la rosa mosqueta, los frutos de la mosopotamia, la mandioca, porotos y pimentón de cachi. Ambos lograron posicionar su restaurante como uno de los mejores de Argentina, obteniendo el puesto número 13 en los 50 Best Latam y siendo el segundo de Argentina. Además, son los fundadores de Cocina Sin Frontera, el cual está conformado por más de 50 cocineros y cocineras que buscan la pluralización de la cocina, la divulgación de los productos regionales, endémicos y autóctonos, el intercambio cultural entre los países, los cocineros, las cocineras, los productos y la utilización de la tecnología aplicada a las tradiciones. Sin más, los dejo con Fernando y con Gabriela, que les van a contar sobre este restaurante que recientemente se ha mudado a Salta, así que damos inicios de forma binómica. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a todos los presentes por haberse tomado la molestia de estar hoy tan temprano viendo la apertura de este Congreso. Para nosotros siempre es un orgullo estar representando a nuestro país y poder contar un poco la historia del Baquiano, este pequeño restaurante de Argentina, de Buenos Aires, que hoy se geolocaliza en el norte, en la ciudad de Salta. Me gustaría, tenemos bastante información, me gustaría ser expeditivo, así que quiero comenzar mostrándoles un video, un poquitito, un resumen de lo que es el Baquiano, así que por favor, cuando se pueda, vamos con ese video. Durante 13 años, el Baquiano estuvo ubicado en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Allí se trabajó continuamente para dar a conocer a todo el mundo los increíbles productos de las 18 ecoregiones del país en su mejor momento estacional. Logró obtener los reconocimientos más importantes para la gastronomía local como también un prestigioso lugar entre los grandes restaurantes del continente. En su búsqueda de encuentro con productores, el Baquiano se traslada a la provincia de Salta, ubicada al norte del país, un territorio fundamental a la hora de pensar la gastronomía argentina por la variedad de ecosistemas, su biodiversidad y una cultura ancestral en la producción de alimentos. También se llevará adelante el proyecto MILPA, un espacio de encuentro presencial y virtual, un salón de eventos, restaurante, confitería, departamento de investigación y desarrollo y la incorporación de la primera biblioteca pública de gastronomía nacional. El Baquiano llega a la ciudad de Salta para trabajar en sinergia y más cerca que nunca de los productores. Muchas gracias. Bueno, es un pequeño resumen de lo que es el Baquiano. Históricamente en el Baquiano nos hemos enfocado en trabajar muy cerquita de los productores. Creo que sin el trabajo de ellos nosotros no seríamos nada. Y en un principio la idea fue recorrer el país. Argentina es un país muy grande y entendimos que teníamos que enfocarnos en los ecosistemas. Por lo tanto, históricamente, en vez de trabajar sobre los productos de Argentina, trabajamos sobre las ecoregiones. Es una palabra que a mí me gusta mucho porque representa la totalidad del país. Argentina tiene 18 ecoregiones. Es un país que es mega biodiverso. Quizás en el imaginario popular Argentina es campo, pero por suerte tenemos mucho más. Y hoy venimos a hablar de algo que nos gusta mucho. Yo me crié en la costa, soy del sur de la provincia de Buenos Aires. Nací en un pueblo chiquitito que se llama San Cayetano, pero viví en un triangulito de ahí de la provincia, al lado del mar argentino. Y desde pequeño mi padre cazaba y pescaba. Es un poco la historia del baqueano. Y pescábamos también juntos. Así que siempre tuve pasión por el mar, a pesar de que hoy el baqueano está geolocalizado en una zona que es Puna y Altos Andes. Eso es una consecuencia de los años también. Históricamente nos volcamos mucho al mar argentino, que es de lo que queremos venir a hablar hoy. Y bueno, hicimos algo que también hay veces no está tan bien hacer, pero también queremos mostrar que se puede. Que es una palabra que a mí me gusta, pero lo digo en forma jocosa, que es el contrabando. El contrabando de productos es nuestra especialidad. Siempre llevar productos de un lado a otro, sin afectar obviamente los controles fitosanitarios, pero sí tratando de mostrar aquellas cosas que consideramos que se pueden mostrar de nuestro país. Y hoy les vamos a hablar de una pesca. Vamos a hablar de pescado, Argentina que no se habla mucho. Nos hemos especializado mucho en este tema, nos encanta el mar, nos encantan los pescados. Y tenemos este producto que trajimos, que bueno, en Argentina, después lo van a poder ver bien, lo voy a mover luego, está ahora alargando un poquito de agua. Pero es un pescado que venimos dándole difusión de hace mucho tiempo, porque no se consume tanto como nos gustaría y es una especie de falso salmón blanco. No tiene nada que ver con el salmón rosado, pero por ahí va el juego. Entonces, me gustaría ir de alguna manera enfocándome en ese tema. Y tenemos algunas filminas. Voy a ver si funciona bien. Creo que ahí, acá sí, ¿no? Pero en la pantalla grande no. Ahí va. Bueno, esta es información pura y dura, pero no me quiero centrar en ese tema, porque si no los voy a aburrir y no quiero. Pero sí quiero hacer hincapié en algunas cuestiones. Primero la extensión del litoral marítimo, porque realmente es exagerado la cantidad de kilómetros si ustedes llegan a ver, ¿sí? La plataforma continental que es la más extensa del mundo. Y yo creo que es una información que mucha gente no sabe. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Argentina es un país que quizás históricamente, de alguna manera, estuvo un poquito de espaldas al mar, de forma inconsciente, ¿no? Por la riqueza de lo que tenemos en la tierra, pero también tenemos mucha riqueza en el litoral marítimo. Y me parece que estos datos son bien importantes. A mí me gusta mucho mostrarlos. Y, bueno, y después también acá tenemos un poco de información. Esto es más material de estudio, pero siempre tratamos de mostrarlo, porque hay gente que realmente le interesa. Y este es otro de los temas que a nosotros nos gusta mucho hacer hincapié, porque tenemos una industria pesquera que es realmente riquísima y que aporta mucho, no solamente a las microeconomías, sino también a la Argentina entera, ¿no? Y acá hay un tema que nos incumbe a nosotros los cocineros, que es entender cómo trabajan los productores. Porque muchas veces cuando hablamos de productores, nos olvidamos de la pesca. Es como que los pescadores no entran. Yo sé que quizás en España, al consumirse mucho pescado, siempre están pensando en el mar. Pero nosotros en Argentina nos cuesta pensar en el mar, como consumidores y a los cocineros también nos cuesta pensar en el mar. Y tenemos que entender qué es lo que pasa con las flotas pesqueras para saber por qué nos cuesta entender ese tema. Entonces, rápidamente les voy a mostrar como por encima los diferentes métodos de captura que hay. Tenemos básicamente tres tipos de flota. Tenemos pesca artesanal, tenemos estas lanchas que le llamamos lanchas amarillas. Son naranjas, pero le decimos lancha amarilla. No sé por qué, pero es algo de toda la vida que ha sucedido. Quizás capaz con el tiempo la fueron pintando otro color, pero quedó, esa es la pesca fresca. Lo que se llama variada costera es lo que nos provee la mayoría del pescado. Luego tenemos estos buques que son de media altura, que salen a ser una pesca un poco más extensiva. Los diferentes métodos de captura. Y bueno, datos en general de interés, para que vean las flotas, la cantidad de buques, los buques factoría. Por ejemplo, tenemos una flota de altura que hace marea entre 45, 60 y 90 días, que pescan y ultracongelan en alta mar. Y muchas de las cosas que se pescan las consumen aquí en España. Por ejemplo, la rosada que se consume en España, es un pescado que viene de Argentina, que es el lavadejo. Y que hay mucha gente que no sabe que viene de Argentina. Entre otras cosas, como el calamar y muchos otros productos, somos también proveedores del mundo en muchos aspectos de pesca. Y eso es algo que a mí realmente me enorgullece. Y después, obviamente, lo que consumimos hacia adentro. Por ejemplo, tenemos esta bestialidad de langostinos, que a mí me encanta trabajarlos. Tienen un tamaño bestial. Fíjense, no es la mano de un niño. O sea, para que se den cuenta, nosotros en Argentina, a los langostinos se les da una categoría por el tamaño. Estos son los L1, que se llaman, que son los más grandes de todos, y que llegan a medir hasta 15 centímetros. Es realmente exagerado. Y es información que muchas veces no solo no la sabe el consumidor, sino los mismos cocineros. A veces no están al tanto. Obviamente que hay mucho trabajo de divulgación. Y les quiero mostrar algo de la pesca que hay en Argentina. Esta es hoy la vedette de Argentina, que es el pez limón. No es que lo descubrimos ahora, simplemente que aprendimos a trabajarlo ahora. Esto está históricamente en las costas de Argentina. Por ahí quizás en Argentina no abunda la pesca que llamamos azul. Este es de la familia de estos pescados. Y hoy es la real vedette de todos los cocineros. Es este pescado que es increíble. Fíjense las dimensiones. Esos son medianos, porque llega a haber muchísimos más grandes. Y bueno, después ya vamos un poquito al trabajo que venimos haciendo en el Baquiano y el Mar. Les voy a ir mostrando diferentes platos, porque siempre hemos trabajado con un hilo conductor. Algo que les enseñamos a los chicos a nuestra cocina es a pensar un poquito afuera de la caja. ¿Qué es lo que queremos mostrar cuando hacemos un plato? Siempre tiene que haber un porqué. No ponemos ingredientes arriba de un plato porque se nos ocurre, sino que hay un trabajo, hay un pensamiento. Y generalmente ese pensamiento viene de la mano de un hilo conductor. En este caso, el plato que vamos a mostrar hoy, yo quiero que sepan que esto no es una clase de cocina, simplemente vamos a tratar de mostrarle a la gente un juego divertido de algo que estamos haciendo. Ustedes saben que en todo el mundo está súper de moda el salmón rosado, hace mucho tiempo. Y sabemos que detrás del consumo y también de la extracción, de la pesca o de la cría del salmón rosado, por lo menos en la zona argentina hay algunos conflictos, que no vamos a entrar ahora en detalles porque realmente no es de lo que venimos a hablar. Pero sí es lo que a nosotros nos preocupaba, que íbamos a los mercados, a las pescaderías de Argentina y te parás media hora delante del pescadero y vas a ver que de 100 argentinos que entran, 90 compran salmón rosado. Mi pregunta es interna, ¿por qué nos volcamos al salmón rosado teniendo una variada costera que abarca al menos 30 variedades diferentes en las zonas donde, perdón, en las épocas cuando menos hay, para que se entienda, es una exageración. Y un dato que me parece que no es menor, sobre todo hoy para dimensionar cómo está el mundo, el 100% de la pesca que llega del litoral argentino es pesca salvaje. Y esto me parece que es muy importante, porque hoy es el, pienso yo, el producto más lindo que tenemos los cocineros para mostrar y es el más lindo que tenemos para trabajar también. Tenemos el lujo de poder trabajar con pesca salvaje. Y tenemos diferentes productos, por ejemplo, este que se ve grande, en realidad es un pulpito chiquitito. Le dicen el pulpito tehuelche. Es un pulpo que no crece, no crece de tamaño, sino que se queda bien chiquitito y que se extrae con ganchos de las piedras. Cuando uno viaja al sur de la Argentina lo va a encontrar. Es un plato que hemos trabajado en el Baquiano para mostrar también las cosas que se pueden hacer. Con este plato hicimos una especie como de, por las características del pulpo, hicimos como un falso bacon, por decirlo de alguna manera. Un juego más que nada visual para que la gente se anima a probar, porque hay mucha gente que no come. Hay veces, quizás en España está popularizado, pero en Argentina comer pulpo hay veces no es tan habitual, no solo por el costo, sino por la dificultad de encontrar. Y este pulpito tehuelche no es lo más común de trabajar en la casa. Entonces buscamos formas amables de acercar a la gente y poder mostrarles un poco los productos que hay. Y ahí se puede ver un poco el tamaño que tiene real comparado con la mano. Me parece que es un verdadero lujo tener este producto en Argentina. Luego tenemos el pescado que yo les comentaba, que es el abadejo. Nosotros le llamamos abadejo. En Chile le dicen congrio, aquí en España, no sé si tiene algún otro nombre, pero yo lo conocí cuando viví aquí en Andalucía. Le decíamos rosada y lo hacíamos a la plancha, frito, con alioli, de todas las maneras posibles. Súper versátil. Tiene la particularidad, para los que lo conocen entero, no sé si lo han visto con cabeza. Después tenemos ahí algunas fotos que les voy a mostrar. No tiene escamas, tiene la piel muy gelatinosa, es muy interesante. La carne es firme, se la puede trabajar de muchas maneras. Y parte de nuestro trabajo es el aprovechamiento 100% de los pescados. O sea, cuando trabajamos el pescado, trabajamos desde la cabeza hasta la piel, la carne, la cola, los huesos, absolutamente todo. Y tratamos después de plasmarlo en estos platos que hacemos. Es un poco esto que les comentaba al principio del hilo conductor. Ahí está la foto de la rosada, como se ve entero. La verdad que también es otro de los pescados que habitualmente en Argentina el lavadojo se consume, pero no se lo consume entero. Se lo consume más bien, viene ya en filete listo para consumir. Y nosotros estamos alentando a la gente a que se acerque a los pescados a trabajarlos enteros. A que vaya al pescadero, se lo pida entero. Le pida que se lo trabaje, ¿no? Obviamente, porque después ir a la casa y ponerse a ensuciar es muy engorroso para todos. Pero creo que es el mensaje que hay veces queremos bajar. Luego acá está el plato que vamos a hacer ahora. Un poco diferente, obviamente, porque siempre vamos evolucionando. El salmón que quería ser rosado. Tenemos un salmón blanco. Históricamente, este producto en la costa atlántica, nosotros con mi papá le decíamos el chanchito del mar, le dicen, se pesca desde la costa, se pesca embarcado, tiene diferentes tipos de extracciones. Y es un pescado, aquí trajimos uno chiquitito desde Argentina, pero es un pescado que llega a pesar hasta 20 kilos. Es una exageración. Se puede trabajar solamente de la cabeza, se pueden hacer muchísimas cosas. Y realmente a mí me parece que es uno de los más interesantes, porque cuando uno va a la costa atlántica, cuando va a las ciudades costeras, cuando va a la playa en Argentina, es bastante común que lo ofrezcan este pescado. Y volvemos a lo mismo que yo les comentaba, que es trabajar el 100% el pescado. Trabajamos las pieles, que esto ya es habitual en España. Yo sé que es muy común comer la piel en chicharrón, comerla frita, pero en Argentina no es tan común. De hecho, la gente te pide que le saques la piel. Cuando vas a un restaurante, nosotros tratamos de dejar la piel. Y inclusive en la costa, la gente es como que le da un poco de asquito la piel. Yo no sé por qué, para mí es lo más rico, porque tiene toda la gelatina. Y a mí las cosas gelatinosas realmente me gustan. Muchas gracias. Este plato a mí me gusta porque hacemos un juego, que ahora les voy a mostrar la bolsa, después lo voy a sacar. Fíjense cómo lo transformamos en rosado el pescado. De carne blanca que tiene, esto me hubiera gustado poder abrirlo, pero no, se quedó ahí congelado todavía. Hacemos una técnica bastante conocida en cocina, que es una impregnación con jugo de zanahoria, jugo de naranja y carotenos, y lo transformamos en rosado. Entonces, a la gente no le decimos nada, le servimos el plato. Y, bueno, mucha gente por confianza, por habituarse al salmón rosado, lo consume. Y después dice, ah, pero es diferente, la verdad. Es diferente y, además, es súper rico. Hasta, para mí, es mucho más rico que el salmón rosado. Mucho más interesante. Y, bueno, la idea del plato, en general, hoy lo vamos a hacer un poco diferente. Este fue como empezamos a hacerlo, pero aprovechando la totalidad de, como les comentaba, aprovechando la totalidad de las partes del pescado. Y quiero llegar, a ver, porque no tengo mucho tiempo. Fíjense las dimensiones, ahí hay una foto. A ver. Fíjense las dimensiones de ese pescado. Es brutal. Ese debe pesar tranquilamente unos 20 kilos. El pedazo de cabeza que tiene. Y, además, si ustedes ven la fisonomía del pescado, es el pescado típico de la mayoría de las ilustraciones, de cuentos de niños, de todos los dibujitos animados que tiene esos labios gruesos, los ojos altones, es ese pescado. Y, la verdad, que a mí me gusta mucho darle difusión. Me divierte, me parece muy aprovechable. La cabeza se puede hacer directamente en el horno y después comer los cachetes, comer los ojos. Se puede comer absolutamente todo y es realmente delicioso. Por eso trajimos especialmente para mostrarlo. Y, bueno, después el resto de pescados. Este es un homenaje a Andalucía que hacemos. La verdad que yo tengo mi corazoncito andaluz de haber vivido acá. Y hacemos una interpretación de nuestro pil pil. Bueno, el pil pil que tienen aquí en Andalucía, el que se hace por ahí en el norte, en la zona de País Vasco. Eso es como una especie de pil pil al revés. Lo hacemos con el langostino que les mostré antes. Y, también, el aprovechamiento 100% en este plato están las cabezas de los langostinos. La gente habitualmente, la gente no come la cabeza de langostino, como suele suceder aquí. También son platos divertidos. Siempre tenemos un hilo conductor. Siempre hay un juego, algo para mostrar. Luego, otros platos del mar. Por ejemplo, tenemos mucha anchoa. Es otro de los productos que me encantan y que también aprendí a trabajarlo aquí en España, que es la anchoa. Este también es un juego, un fósil de anchoa que hacemos porque para suavizar un poco el sabor de... No tenemos la calidad todavía de salazones que hay aquí en la península. Se está trabajando, se están haciendo cosas muy interesantes en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, a veces le bajamos la intensidad y, bueno, lo transformamos en otro producto para que la gente se acerque y pueda trabajarlo. Fíjense la diferencia. Esto sería el boquerón aquí, pero en Argentina es en Graulis, en Choita. Aquí es en Graulis, en Crassicolus. Es una leve diferencia. Son primos. No es lo mismo, pero mucho del boquerón que se consume, sobre todo procesado aquí en España, viene de Argentina. Si ustedes se ponen a leer los envases, van a descubrir, van a empezar a ver que en Graulis, en Choita, está desde hace muchos años aquí en España presente la mesa de todos los españoles. Y para mí, la verdad, es sinónimo de orgullo poder contarlo y decir que tenemos producto argentino aquí desde hace un tiempo. Bueno, y luego algunos otros platos que hacemos, una pesca del día, también comemos pesca fresca. Tenemos la influencia del Perú, que nos ha dejado todos los ceviches, los tiraditos. Tenemos algunos juegos visuales. Bueno, este aquí en la pantalla no se nota muy bien. Acá trabajamos también con pesca. Ahí hay una, hacemos un juego visual, una roca mimética de mar. Hacemos un tempura. Y otra vez una referencia a Andalucía, el adobo de toda la vida que se come aquí, que se come con cazón. Nosotros lo hacemos, pero con un tempura negro. Y bueno, luego le agregamos algas de Argentina y algunos otros productos. Hacemos un juego también como una especie de roca de mar para que la gente se anime a probar y comer cosas diferentes. Esto es un mero. Este es otro de los pescados hermosos que tenemos en Argentina. Fíjense las dimensiones. Realmente son sorprendentes las cosas que puede dar el mar argentino. Y este es otro de los productos, uno de los últimos. En el año 2019 le hicimos un guiño a las golosinas de Argentina. Queríamos mostrarle un poco al mundo que comemos chocolate y dulce de leche, pero también comemos otras cosas. Y bueno, una de las cosas es este alfajor marino que hicimos en el Baqueano. Ese alfajorcito tiene sus tapas de una masa hecha con langostinos. El relleno es de lo que aquí se llama zarzuela de mariscos. Para nosotros es cazuela de mariscos. Hacemos una crema salada, como si fuera un dulce de leche, pero con cazuela de mariscos. Y luego lo acompañamos con un consomé de las cabezas de langostinos. Otra vez para aprovechar el 100%. Y la cobertura, lógicamente, es una manteca de cacao con el sabor que tiene habitualmente el pil pil. Por eso tiene ese colorcito medio naranja. Y es un plato que, lógicamente, choca un poco porque se come frío con el consomé caliente. Y eso no es lo tradicional en la Argentina. Entonces, bueno, es un poco diferente, por decirlo de alguna manera. El guiño del dibujo, lo que ustedes ven ahí, es Estela Maris, que es la patrona de los marineros para nosotros. Aquí tenemos a la Virgen del Carmen, ¿no? Y para nosotros es Estela Maris. Así que un guiño también para la gente del mar, ¿no? Los identifica mucho. Bueno, y después algunos otros platos. Trabajamos todas las técnicas. Todo tiene un hilo conductor. Bueno, acá ya nos vamos. Creo que acá hay algo de río. También trabajamos pesca de río, pero, bueno, vinimos a hablar de otras cosas. Aquí hicimos con un pescado que tenemos en el río, con el pacú, que en realidad se cría. Hicimos jamón de río. Bueno, la verdad, hicimos muchas cosas. Tenemos acá todo englobado porque a veces vamos a ponencia y hablamos de todo. Pero quería aprovechar y mostrárselos también porque no solo también tenemos el mar, sino también tenemos el río. Quiero pasar a mostrarles un poquitito la preparación, qué es lo que vinimos a hacer. Yo, para no hacerlo tan aburrido para ustedes, si quieren aprovechar y en este momento preguntar alguna cosa, encantado de la vida de responderles. Está el video del mar. ¿Cómo? El video del mar. Ah, perdón. Sí, es verdad. Mientras voy haciendo algunas cosas, vamos a pasar a, tenemos un videito más para mostrarles del mar argentino, por favor. El mar es agua despoblada, decía José Pedroni, desde el polvoriento y caluroso litoral, cuerpo de tierra húmedo, sin mar y con tantos océanos de pasto, penínsulas de trigo, roquerías de sorgo y promontorios de maíz. El mar de tierra arada. Los brazos que hicieron el país llegaron desde el mar, pero lo olvidaron. ¿Acaso, enmudecidos por tanta pampeana fertilidad? Durante muchos años, para los argentinos, el mar fue un puente para ir a Europa, entrada y salida. El mar es nuestra pampa líquida, un territorio de misterio y de incógnito corazón. Un horizonte incesante, que habla un lenguaje ronco, con señales que se queja en las costas solitarias. Los poetas y los escritores le cantaron y narraron al río. Tenemos una literatura pluvial, de piel marrón y orillas de barro. Para entender al mar no tuvimos un London, ni un Melville, ni mucho menos un Hemingway. Nuestro mar se comunicó con solitarios que tuvieron que domarlo en la helada vicisitud de necesitar alimento y descubrir nuevos horizontes. Los pescadores fueron y son los gauchos de mar. En pequeñas embarcaciones, sinónimas a las carretas, capearon los temporales, en irredentas derrotas el Cormorán, la Tonina, la Ballena Austral, las focas y los pingüinos fueron sus confidentes. Algunos no volvieron, y en ese aprendizaje vital, el mar argentino se fue hermanando con los pobladores de la tierra campera. Diríase que un genio celoso, el mismo que ha trabajado tanto para que no se pueble en estas costas, quiere castigar a los que en ellas ponen pie. Escribía Roberto Pairó, acaso uno de los pocos que comprendió las olas y el mar austral. El mar argentino habló a través de los iracundos que no temieron la tempestad, que supieron que era necesario el temple para crear un lazo fuerte con esa inmensidad marina. Piedra buena, socorriendo a los náufragos en la isla de los estados, los torreros de los últimos faros del mundo, en Cabo Vírgenes, en San Juan de Salvamento, allí donde el agua es negra y tiene un espíritu inmisericorde. El mar, el joven mar, escribía Borges. Eso es para nosotros, un espacio recién descubierto que nos une en un desafío, en los salomas y en los recorridos que podemos hacer a través de miles de kilómetros de costa. Los gauchos del mar argentino son esos pescadores artesanales de Tierra del Fuego, de Necochea, de Mar del Plata, los de Puerto Madryn, los de Puerto Deseado. Nosotros nos conocemos todos. El mar es grande para los hombres que viven en él y lo aman, y siempre se encuentran. Reflexionaba Fray Mocho. Si nuestros campos nos alimentan con cereal y carne, el mar debe empujarnos a mejorar nuestra manera de nutrirnos. Nuestros peces, la exquisita y variada población de seres que lo habitan, pueden ayudarnos a entender ese metafórico encuentro entre estas dos pampas, la curtida tierra y la fresca orilla salada. En ese encuentro, nacerá finalmente una nueva y anhelada identidad, el de pensarnos un país marino. Aquella imagen de Pedroni, al señalar que el mar es agua despoblada, se interpela con una realidad que en silencio va creciendo en cada nueva salida que hace una embarcación para tirar sus redes y esperar el premio. Tener buena pesca, trabajo y alimento, si la Virgen Stella Maris así lo quiere. El mar va encontrando traductores a su lenguaje franco. A los pescadores se le suman los habitantes de pequeñas aldeas marítimas, que eligen vivir de espaldas a la tierra y de frente a la marea. Ese océano de pasto comienza a abrazar a la pampa líquida que espera paciente. En sus costas nace la esperanza. Bueno, no tengo mucho tiempo, tengo dos minutos. Le metimos una sobredosis de mar argentino en 30 minutos. Hicimos lo que pudimos. Estamos acá calentando un poquito de aceite para hacer el chicharroncito del plato. Es bien simple. Es piel de pescado deshidratada. Esto es una técnica que hacemos mucho en la cocina. Esta es fácil porque tiene, digo, a ver, no me sale. Es fácil, después no sale. Va a ser un papelón, pero no, si sale, ya tenemos acá hecho. Es la piel deshidratada. Siempre tiene que tener un porcentaje de humedad para que sufle. Lo sumergimos unos segunditos y enseguida ya tenemos la pielcita. La verdad es una forma para mí súper interesante de poder aprovechar todo. Y además creo que lo lindo es que en el plato da una textura, ¿no? Que está bueno cuando comemos tener todas las texturas, sobre todo en este plato, que es un plato frío, ¿sí? Un poco una herencia, como les comentaba, de la cocina de nuestros hermanos del Perú, que es comer los pescados en crudos y que hoy está muy en boga. Me gusta mucho también poder aprovechar estas situaciones. Y luego, bueno, yo acabo de cortar el pescado mientras estaba el video. Lo presentamos un poquito como si fuera la cocina Nikkei, ¿no? Por decirlo, fresquito. También los japoneses, ellos heredaron su cocina. Le vamos a poner una pasta de ají por encima. Tiene que tener un poco de picante el plato. En Argentina, cada día más se come picante, sobre todo en Salta, en el norte, donde estamos ahora geolocalizados, se come picante. Tenemos un ají muy interesante que es el quitucho. Es un ají de recolección. Le vamos a poner caldo de pescado. Ahí es donde aprovechamos todas las espinas del pescado. Y lo transformamos en lo que habitualmente se llama leche de tigre. Tenemos una emulsión con las pieles de los cítricos que habitualmente trabajamos. La idea, como les decía, es aprovechar absolutamente todo. Le vamos a poner dos tipos de crocantes y le vamos a poner un poco de caviar, pero falso. Lógicamente lo hacemos con cilantro. Esto también es una técnica que usamos con agar-agar, muy aplicada en la cocina. Es trabajoso porque se hace, la mayoría de los chicos que estudian cocina han pasado por este proceso de tener que hacer gotita por gotita con una jeringa. Es un poco odioso, pero al final el resultado es súper lindo y la textura es bien interesante. Tenemos un polvo que hacemos con las pieles de las zanahorias que usamos cuando hacemos este jugo de caroteno que tenemos para el plato, nos quedan pieles de zanahorias y las aprovechamos, las deshidratamos y hacemos un polvito que da una parte fresca interesante. Y al final le vamos a poner un poco de este juguito también para darle más color. Y las texturas, dos tipos de texturas. Un crocantecito que hacemos con desperdicio de cebollas para tener un poco de sabor. Y la piel crocante que se escucha, ¿no? Como está crocantecita. Esto para dar textura. Y al final le vamos a poner un poco de vida. Siempre en los platos generalmente le comentamos a los chicos cuando estudian que lo único vivo que van a poner en un plato son brotes y flores y, bueno, en este caso, salicornias también. En Argentina también tenemos salicornias. Es una alófita que crece en las marismas generalmente, pero sobre todo donde hay concentraciones de sal. Así que le vamos a poner un poquito de salicornia. Este esparraguito de mar, que se llama, que le va a dar la parte salada. Y algunos otros brotecitos y flores también. Bueno, ya está aquí. Llegamos justito con el tiempo. Espero que les haya gustado. Espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Gabriela. Excelente su presentación, su ponencia. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.